Hola a todos, vamos a hacer el ejercicio número 45 del examen Pérez de la convocatoria de junio del 2023 en Andalucía. Un ejercicio en el que tendremos que calcular el rumbo de UFA. Bien, el ejercicio 45 dice lo siguiente. A las 10.00 del 17 de junio del 23, navegando al rumbo verdadero 340 grados, nos encontramos al sur verdadero del faro de Punta Camarinal y al oeste verdadero del faro de Isla de Tarifa. Vamos a ir marcando cosas. Con estas líneas en verde y amarillo vamos a marcar primero el sur verdadero del faro de Punta Camarinal y con esta línea también en verde y amarillo vamos a marcar el oeste verdadero del faro de Isla de Tarifa. El cruce de ambas es nuestra posición, que es donde voy a poner nuestro barco. Es decir, nosotros estamos aquí, que es justo una zona donde últimamente está una horca con su pandilla llamada Gladys, la horca, que se dedica a morder timones y abrir vías de agua en embarcaciones. Es la diversión que tiene esta horca y su pandilla. Lo que tenéis que hacer, según me ha dicho un marino mercante muy amigo mío, que tenéis que poner timón a la vía y máquina atrás. Y se aburrirán y se irán. Ojalá este consejo no os haga falta. Bien, seguimos leyendo. Situados, damos rumbo al puerto de Barbate, faro de tierra. Barbate es un sitio espectacular. Calcular el rumbo de aguja sabiendo que la declinación magnética es de 6 grados noreste, es decir, positivo. Si fuera el noroeste sería negativo. Y el desvío de la aguja más 4. Bueno, pues con esta línea en azul voy a marcar lo que va a ser nuestro rumbo hacia Barbate. Bien, y con el transportador de ángulos voy a ver cuál es nuestro rumbo verdadero. Porque el rumbo que vamos a usar para calcular el rumbo de aguja no es 340, que dice el enunciado. 340 ahí vamos, pero vimos rumbo al puerto de Barbate. Y ahora el rumbo que hemos dado, el rumbo verdadero hacia Barbate, es de 334, que es lo que marca el transportador de ángulos. Bien, pues con este dato ya calculado y sobre este fondo tan bonito, de este atardecer sobre Portugal, un día que volvíamos de Portugal a Cádiz, vamos a calcular el rumbo de aguja. Os recuerdo que aquí abajo a la izquierda está mi página web, para que podáis encontrar bien clasificados todos los ejercicios de capitán, patrón de yate y hiper, que tengo colgados en YouTube. Y aquí abajo a la derecha, pues mi Paypal y mi Bizum, por si queréis invitarme un café. Que muchos de vosotros querido tener una diferencia conmigo, yo os lo agradezco. Uy, si me queréis invitarme un café, ahí tenéis mi Bizum y mi Paypal. Bien, vamos a calcular ahora primero la corrección total. La corrección total es la suma de la declinación magnética más el desvío. El desvío y la declinación magnética hemos dicho que es más 6, porque era noreste. Por tanto, la corrección es más 10. Con ese dato, vamos a usar la fórmula rumbo gradero igual a rumbo de aguja más corrección total. Despejo rumbo de aguja y tengo rumbo gradero. 334 grados, que nos marcaba el transportador de ángulos. Más 10, que es la corrección total, que la acabamos de calcular, igual a 324. Que coincide con la opción B, B de barbate. Muchísimas gracias por vuestra atención. Mucha suerte en el examen. No os olvidéis de suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Adiós. 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 Adiós.